Música Alrededor, nosotros estimamos una cantidad cercana, todavía estamos en contabilidad, muy cercano tal vez al medio millón de unidades de cigarrillos contrabandeados en un vehículo, trabajo del ejército en un registro de vehículos y tenemos hasta el momento tres personas arrestadas que eran los ocupantes del vehículo, son las informaciones que al momento le podemos brindar. ¿En qué lugar lo apresaron? San Juan de la Maguana, el puesto por los alrededores de Guanito. ¿Procedente de dónde venían ellos? Asumimos que de Lliapilla. Lliapilla.